Cuando yo era chica, escuchaba en la radio una canción que me gustaba mucho. Y me parece que os la voy a cantar y mientras, ¿vale? Es una canción de una mujer que lo pasaba humanamente, porque las vecinas la criticaban un montón. Dale a play, nene. ¿Por qué ha visto tu sombrera, la flor delirio real? ¿Por qué te han puesto de seda, ay, campanera, por tu serás? Mira que tú eres el que no sabes, cuál es la llave, la verdad. Dice que no eres jovena, si a la azucena te pudieras comparar. Dice que paisa no había, tierra no amando, pero era lo que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Dice que no eres, que por saber tu historia, lo vas buscando como el pueblo del que quieres. Ay, compañera, eres mi amante que espera Con la bendición de Roma, dale como mantra, Dios, tu compañera ¡Cata! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Están los niños ya? ¿Todos preparados? ¡Ay! No, otra no, mañana, la última ¡Qué déjate, que va a llover, que va a llover!